Puede ser, puede ser que Incinero se sienta un poco abrumado por las espadas, especialmente por la de Ike. Así que esto es un Best of Five, hay mucho tiempo para adaptarse, quizás empecemos con estos personajes y terminemos con cualquier otro. Arranca la Loser's Finals de este Back to the Stage Last Chance Qualifier, Doku vs. Juan K. Exacto, ahí ya vamos haciendo la presión, piletazos por todos lados, se tira la pileta a Snake, no llega a conectarlo y lo van y llega ahí acordemente a Ike. Tenemos Nikita ahí por medio. Consigue el grab Juan K, busca el Tech Chase con el Downer, no lo consigue. Recordemos que este pick fue sorpresivo de Doku que le fue efectivo un par de veces ahí contra Gekofi, así que está bastante afiladito. Hay que ver que tan afilado está el Snake de Juan K, que por ahora está bastante igualitario. Vuelve Snake volviendo por abajo, trata de pegarle al Cypher, lo consigue, pero el panic se lo va a llevar Juan K con ese up tilt. Así que de vuelta Doku tiene que volver, va a conseguir volver con el Cypher, pero no sin antes ligar ese asma ya la cara. Y está entregando, está reventando todo, es el mundo de los tres esto. Sí, 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 uno por aquí, otro por allá. Situación de... Cuidado con esa. No, todavía, sí, sí, sí. Doku ya está buscando el up tilt, está buscando el up tilt, el querido Juan K. Tiro como cinco de esos, te lo está buscando. Me parece que lo está buscando. Lo conseguirá. Creo que lo quiere, creo que está muerto. Sí. Creo que el séptimo up tilt que tiró seguido fue purillado por ese apide Doku que se cansó. Movimientos que no utilizó mucho antes en el set anterior, pero es una muy buena herramienta, especialmente después de que la bufieron con ese daño. Tenemos el inicio de la conversión, no lo va a conseguir. Y creo que sí, creo que está medio I am inevitable el up tilt de Juan K. La pregunta es, ¿qué tanto que antes lo conseguirá? Sí, sí, sí. Cuanto antes posible mejor. Nikita en juego, cosa que puede ser nociva en contra Ake. Acá no conecta todavía, no sé si lo había hecho bien o no, pero no encuentra ahí la kill. Está oficiando ahí, sigue en contra clásicas. Ponto ya, Ake. En alguna entra. En alguna entra. Y hay Huanca, que es acá el Snake, se lleva un puntito contra Doku. El vigésimo entró. Buen trabajo acá de Huanca. Y ahí estamos. Revolando granaditas, el Nikita que va a ser castigado. No, Doku se quiere meter con un approach aéreo, pero Huanca va a ser castigado acá con el backer. Vuelve por abajo, está volviendo por abajo Snake. Y esa granada le va a impedir el castigo a Doku, pero consigue una linda conversión de Near. Ahora está off stage Huanca, que está volviendo por abajo con el Snake. Habrá castigo. Y otra vez rompe el cypher, pero Snake logra agarrarse del borde a tiempo. Sí, sí, sí. Todavía vive este Snake 100%. No hay nada para Snake, la verdad. A ver, espera. Esperá por abajo. ¡Uy, la erupción! Pero no estaba cargada. Y conecta el landing con ese upper. Se termina el stock de Huanca. Este Snake está aguantando bastante, pero la agresión de Doku no para. Así que se le concede esta segunda stock. A ver, a ver. Tenemos el A-B, el armor del A-B, le va a ganar al Roderick. Por ahora lo pone en una muy buena posición a Doku. Puedo guardar esta vez de Huanca. Tenemos el link que huele por arriba, lo cancela y va a agarrar el borde de Doku. Buen trabajo. Otra B para romper el neutral y seguir sumando daño en esta stock que está en las últimas. Y Huanca, que está poniendo un secuestro acá en la plataforma, está reventando todo. Doku sabe que no puede entrar, le están lloviendo granadas en la cara. Y ahora es cuando, Huanca, me pregunto si entrará en el modo óptil. A ver, a ver. 160% de parte de Aika. A ver, a ver. Esta siguiente dirección puede ser la más importante. Bombazo por aquí, bombazo por acá. Mantiene la distancia perfectamente este Snake. Con esta granada se mete piletazo. Acá es donde brilla un montón el Snake. Uno llega a pegarle mid y esa. Pero el forward tilt ya a ese punto lo iba a estallar y lo termina matando. Spot dodge forward tilt. ¿Dónde la viste esa? Solo la ves acá en Huanca. ¡No! ¡Lo va a hacer! ¡Ay! El Snake estaba loco. Estaba loco. Iba por el forward. Iba a robar. Iba a acabar con ese game Huanca. Pero no se pudo aguantar. Doku estuvo a punto de perder ese game. Pero pudo volver. Un poco de granadita para atrás Huanca. La granada que evita que pueda pulishar de vuelta el recover de Doku. Cuidado con esto. Tenemos el forward tilt. Lo va a ir a buscar Huanca. O él con el Nikita. ¡No! ¡Se reventó solo! ¡Se reventó solo con el C4! ¡There! Y reventó Game 1 para Huanca. De una manera que definitivamente nadie se esperaba. Ni siquiera el mismísimo Doku. Perdón. Game 1 para Doku. En Game 1 para Doku sí. No se lo esperaba Huanca en esa situación. Creo que ni Doku se esperaba que iba a ganar en esa situación. Pero fue un... ¡Bruh! Fue bastante un momento... ¡Bruh! No te voy a mentir. ¿Eh? 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 ¿De acá? ¿Mil-Mil? Se mueve para acá. Se mueve para allá. ¿A dónde nos va a llevar Huanca? Tenemos el Bancho, el Terry. ¡Terry! Tenemos a Terry, el mismísimo señor Bogart. Que volvió de la Funa. ¡Ay, ay, ay! Volvió de entre los muertos. Este Terry hace mucho tiempo en el Bancho, el Terry tampoco. Y estamos en Minecraft. ¡Let's go! ¡Mil-Mil! A la Ichikachi. Y arrancamos con Game 1.2. ¿Qué está haciendo este set? ¿Está en Loser Final, gente? En Loser Final están todavía. Todavía. Ya estamos de a poquito, paso a paso. Tenemos uno a favor de Doku. Con esto, qué buen. Un matchup interesante este porque es pura piña. Y hay lindos potos ahí. Dauntil, dauntil al Barnacle para ganar el Stage Control. Quiso leerle el Saiby con el foo, pero no lo consiguió. Un powerway para sacarse el encima otra vez. Por ahora el like está funcionando. El Terry está haciendo buen trabajo. Estamos lejos del GO todavía. Y se da vuelta a estos castigos. Estos castigó. ¡Ay! El Barnacle en la espalda. No va a ser suficiente para matar todavía. Y trató Huanca de cargar ese Rising Tackle para matar. Contestear ese Saiby de Doku. Pero no pasó nada. Situación de vuelta en el borde. Acá el Barnacle que va a ser castigado por un Shab de el buen Doku. Y esto puede ser castigo. ¿Quién va a sacar esta primera stop? Estamos a 1% de que el GO esté online. Está online el GO, ¿eh? Sí, sí. Hay GO. Ahora sí que mucho cuidado con aprochea. Porque ahora tiene tremendo anti-air Terry. Pero no pasa nada con ese botón. ¿Buffeado hace cuánto? ¿Dos parches más o menos? Que pega un montón ahora. Mata encima. Así que muchísimo cuidado cuando hay que volver. Se puso de leche acá. Se pone solo el Minecraft, dirían, por acá. Y tenemos... ¡Ay! Le va a agarrar el Power Dunk. Un poco ortodoxo. Pero ahí va a tirar el Power Dunk para el otro lado. Así que Huanca todavía no va a poder eliminar esta Stock. Pero finalmente sí tenemos ahí la eliminación de esta Stock a favor de Huanca. Sí, sí, sí. No está en tirando ese Power Dunk para el otro lado. Y encima fue bueno porque ese botón tiene muy poco recovery. Totalmente. No consigue el daño, pero por lo menos no lo pulirían al respecto. Y tenemos el Rising Tackle. Muchos hits para conseguir sumando daño lindo. Graba ahí, limpito de parte de Doku. Y casi consigue el Downer al Rising Tackle de Huancao que venía muy por abajo. En la B, otra vez. ¿Por qué está tirando los Power Dunk para el otro lado? Sí, no sé. Es tipo... No, tranqui. Es un motion de DP para adelante. No, de las locas. Ya sé que el COF a veces te hace un pretzel giga 320. Pero no, no estás DP para adelante. La del Street. Esto aparte... Pero, bueno... Se da vuelta solo. Se da vuelta... No solo. Se da vuelta a comando de Huancao. Nueva. Sí, sí. Vemos que está por ahora. Tenemos el Go disponible. Tenemos el IOK para el otro lado. IOK para el otro lado. Y el Crack Shoot acá. Hizo un pequeño Coast to Coast al aire. Y tenemos ahí las patitas. Y el árbol. ¿Quién va a ganar ahí? No ganó nadie. Los dos a pick colisionaron. No pasó nada. Sigue el Go disponible. IOK. Y punillado por el forward. Sí, eso es. Es una oportunidad más. ¡Oh, y consigue el Downer que tanto estaba buscando a Huancao. Sí, sí. Limpísimo ese Downer. Y este Go desapareció. Exacto. Y acá de nuevo. Un momento para Doku para juntar más daño aún. Eso es. Está expandiendo mucho más la lead. Acá Doku con esta segunda Stock de su Ike. Y guarda que viene acá el escudito. Se da vuelta solo. Y le va a castigar otra vez el callout al Power Dunk con el A-B de Ike. Que ya nos acercamos al territorio donde podría matar. Y finalmente sale correctamente el Jaf-Jaf Power Dunk. Stand out. Le tira. Y la vuelta vamos a última Stock. A ver si Huancao se puede poner en el marcador. Exacto. Veamos si Huancao puede cerrarlo acá. Darlo vuelta a 4% del Go. Necer option no conecto tampoco. Tipea un poquitito ese Rising Tackle. Donde más daño Huancao. ¿Cómo vas a bajar? Ajá. De repente se está poniendo peligroso para Doku. Huancao se está acercando peligrosamente acá. Vamos a ver. Tiene el Go disponible. Ese Baranacoo que va a ser castigado. Va a poder aguantar uno de esos favoritos. Tenemos la erupción. Y la libera bastante temprano. Puede volver Huancao. Guarda con el Go. Tenemos el Power. Geyser rompe el escudo. Terminámela acá Huancao. La patita. Y levanta un pala. ¡Pum! Termina acá esta Stock. Y Huancao puede con ese escudo roto. Para las cosas. Uno a uno. ¡Ok! Exacto. Uno a uno el marcador. Y esta Loser Finals todavía sigue. Parece ser que vamos a tener un montón para ver hoy. Tenemos match para rato. Porque el Terry Dorado salió de las tinieblas. Para darle este game a Huancao. La pregunta del millón es. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Doku seguirá con el like? ¿Seguirá con el Wario? ¿Huancao de alguna forma sacará el Misor Fighter? No tengo idea de qué va a pasar. Vamos a ver esta pantalla de selección de personajes. Exacto. Acá ven las sorpresas. Encima no hay Winner Stay tampoco acá. Creo que no hay Winner Stay. Así que pueden cambiar siempre los personajes. Exactamente. No hay counterpick de personaje acá. Y vamos a continuar con el Ike versus Terry nomás. Uno a uno. Acá continúa la situación. Y este Terry milagrosamente ahí con el WoW pudo ganar este game. La pregunta es. ¿Podrá continuar este momentum que acaba de construir? ¿O Doku le pondrá un final con este Ike? Exactamente. Veamos qué puede tener acá. Pongo con este Ike. Un cross-up ahí con el 2-1-4 de Terry. Muy bien. Doku respetando el escudo ahí de Juanca. Complicado de puchar eso. Tradean ahí. Vuelve por abajo. Doku está en el borde. Contra Terry. Ahí el forward smash que casi, casi conecta. Es parecido al forward smash de Terry. Le enseño a Blor. Viste cómo tiene la misma onda. Así que Juanca debe estar acostumbrado a eso. Y ahora Near, Aper. No, buen Erdos de parte de Juanca. Excelente grab. Excelente grab ahí. Y a ver si castiga este Iter. No, no va a haber Iter. Pero hablando de Iter, tenemos para castigar esa opción de Juanca. A ver ahora. Está el Go disponible. ¿Podrá ser otro milagro, Juanca? Ay, sí. Se la dedicaba al sharp-sharp-or-back. Ahí tal vez la encontraba, pero... Interacción más, pero no, pero no, pero no. No, ese Fer ahí en el borde lo termina a este... Perdón, esto a favor para Doku. Pero a ver cuánto le dura. Ahí el escudo duró poco, sí. Doku reconoció que tenía que escaparse de ahí, empezar a saltar, empezar a aprovechar la superior movilidad que tiene Ike en el aire. Por lo menos, gole el down smash que no conecta. Va a volver ahí. Está entrando Juanca. No importa que estén desvendajas, se está mandando. Quiere eliminar este top lo más rápido posible. ¿La patita? La patita. Ahí está. Impecable el trabajo acá de Juanca para aumentar la lead y el power dunk para poner las cosas de igual, igual, igual en porcentaje. Así que este set está muy, muy empatado, como corresponde en una luz al final. Sí, sí, definitivamente. Busca ahí. Está el round y está entiendo la presión. Está acá, está acá. Continúa acá la situación. Están midiéndose muy bien en la pokebola. Ninguno más o menos consigue el control de la pokebola, como le decimos. Guarda la situación en el borde. Tenemos la patita. Está angulando el escudo y le pega la parte débil del barnacle. Suficiente para no morir, pero está en una situación incómoda. Vuelve con el Gera Patak, Doku, y ya está. El go disponible. Esto va a ser un punish. Sí, otra vez el forward team castigando ese intento de Buster Wolf. Y esto guarda con el super moves. El forwarder que esta vez casi mata otra vez. Esto es una erupción. Y no, la patita de Terry le va a salvar la vida. No le llega a alcanzar ahí para pegarle la erupción, pero en la siguiente interacción logra sacarle el stock a Juanca, que próximas interacciones, si Terry puede totalmente sacarla bastante rápida, y ya se les logra escapar muy bien de parte de Doku, que se sabe ahí la estrategia. Y también es que no es como Ken, no es como Ryu. Esos no son tanta presión. Son, no son, pero no son tan fuertes como nosotros. Así que si tienes un buen reversal, capaz que lo podés hacer encontrar ahí. Y Doku reconoce bien esa situación porque no nos respeta tanto el racing tackle que no va a matar WTI. Igual con el side B. Vamos a ver, Juanca, cómo castiga esto del barnáculo otra vez. No, va por el... ¡Ay! Va por el spot. Ahí otra vez se da vuelta solo el querido Terry. Y ahora, última stock para ambos jugadores. Están viendo los escudos. Se quedaron ahí paralizados un segundito. Y ahora tenemos Near, tenemos forwarder. Nos acercamos peligrosamente a este go. Y Juanca está con toda la agresión acá. Doku se está manteniendo muy bien defensivamente igual. Ya, ya. Power Bank. De ver, no logra tener conversiones de esos botones. De nuevo para... Le sale chanfiado, le sale para el otro lado ese Power Bank. Pero... Espeiciando. Sí, sí, sí. Momento de neutral. Momento de tensión. Encima también porque Juanca no cuenta con su go. Disponible el siguiente hit de Doku. Tiene que tener mucho cuidado porque le va a dar acceso a unas opciones muy terroríficas para Juanca, para Terry. Y no está pudiendo pegar el Near. La buena noticia es que no hay go. La mala es que está construyendo mucho daño el crack shoot para sacarlo fuera del stage. A ver si Juanca consigue la última rida. Está agachado. Está cargando ese Rising Tackle. Y el barnacro justo en la cara va a hacer que Doku tenga que abrir directamente al borde. Ahí guarda con la presión. Y va a soltar el escudo justo Juanca y va a ganar este game número... Perdón, Doku va a soltar el escudo y va a ganar el game número 2. El Terry le da un segundo game. 2 a 1. Casi set point para... Eh... Ay, estoy trabado. Juanca, Juanca. Ahí está el Terry doradito. Y ahora, ¿dónde nos vamos? Volvemos a Pokémon Stadium. Run it back. ¿Qué dirá Doku? ¿Run it back o vamos a ver a Wario? ¿Qué opinás? Sí, sí, sí. Veamos. Solamente veamos... Yo diría que Wario porque no creo que el problema puede tener este matcha. Pero ok, sigue Ike. Sigue Ike. Se tiene que ver con Wario, así que no lo culpó. Se respeta, se respeta. Estuvo a punto ahí de piquear Wario, pero algo, algún puto en la cabeza del héroe. No, vamos a seguir con Ike. Yo puedo hacer esto. Porque estuvo cerca ese game. Estuvo muy cerca. Pero al final Juanca se pudo escaquear con ese game. Volvemos a Pokémon Stadium. Continuación del match acabamos de ver. Esto podría ser el último game de Doku en este torneo que estuvo jugando muy bien. Pero Juanca con este Terry dorado está haciendo milagros. Exactamente. Está abriéndose de a poquito. Cada vez este paso a la Grand Final le quiere jugar sí o sí a Heiko. Fobartel, Fobartel. Patadita, la mata a Routard. Se le decían a esa. A ver. Sí, sí, buen paniche. Excelente paniche ahí. Vuelve para abajo. Está tratando de conseguir el Downer 2. Fue hace rato que este evento no consiga. Pero Juanca le contesta ahí con una patada a los dientes, a las teclas. y ahora Juanca está liderando este game por bastante ventaja. Sí, en paz. Ahí cae Nerd. Por acá, por acá. Busca las conversiones. Sí, eso es un paniche. Sí, sí. Raro caer con Fireball en esa situación. Pero... Ah, y no llega tampoco para iniciarle volvernos. Agarra el ledge. Ah, casi. Sí, sí, sí. Está atento que no está siempre agarrando el ledge. No está siempre escoteando el ledge. Así que, bueno, más bien dejarle una head. Hipox ahí, ven en medio del camino. Así no puede volar con tanta tranquilidad. Lo que justo buscaba lo que justo buscaba Doku pudo conseguir. Ahora volve... ...ahí de Juanca tratando de pokear el escudo de Ike. Y buen salto de Doku. Buena conversión. Y forward smash a la cara de Social Statement. Y le va a pegar el downer increíble en Zero to Red que acabamos de ver de Doku. Dio vuelta la situación. Ahora él es el que está liderando este game. Uh, dentro. Pone ahí. Y patita, patita. No hay nada ahí tampoco. Dudo que ese downfall ya se conectó que nada, pero... Se escapa. Ahí tiró el tercer jam en vez del power dunk. Y le va a agarrar el roll con el racing. Sarai todavía. Lo está yendo a buscar Juanca, pero va a ser castigado respecto a eso. Guarda con el forward y tenemos gravel. Backthrow todavía mata. No mata. Falta bastante para que mate todavía. Y otra vez agarra el borde. Juanca que trata de leer una opción con el barnacle. No conecta y está recibiendo bastante daño al respecto. El Neara Apple está con mucho race disponible. Doku esto podría ser el final de Juanca si no se cuida. Guarda con esto. Tenemos el gravel. Forwardthrow que creo que no mata tampoco. Sí que mata. No pasó nada. Lo reventó contra el piso. Le hizo la del... ¿Cómo se llamaba este? La del Undertaker. No sabía cuál era. Pero sí, sí, sí. Puede ser esa. Le hizo bien. Pequeno King Crimson de mi lado. Franceschi quedó pero viven ahí saltándole. Quiero matar. Acá situación favorable para Doku. No lo llega a conectar. Y tenemos Go. Tenemos Go. Tenemos Go. Esto podría ser el final. Es mucho que... Power Geyser pero la vino va a llegar a matar. Y eso mata. Esto no mata todavía. Tiene más. Pero se va a mandar Goku. Doku saliendo off stage en el momento que más lo importaba y consigue ese power en esto. Está 2 a 2 en esta Loser Final. 2 a 2 y acá vamos al game número 5. Vamos a ir. Vamos a ir. Gente, quilombo, ¿quién quiere que gane este game número 5? Game número 5 nomás. ¿Cuáles van a ser los personajes? Estamos yendo para atrás. Ah, no. Cambiamos. Cambiamos de... Ok. Está bien. Hay que elegir la música. La música Terry o el Metaslog. ¿Qué tenemos ahí? Tírame el mejor temardo que tengas, Juanca. ¡Uh! Ese es un temazo. ¿Qué más? El de I.O. El de I.O. es un temazo. ¡Uh! Y salió el Incineroar. En el momento justo acaba de salir Incineroar. ¿Qué vas a hacer, Doku? ¿Vas a confiar en tu I.K. ¿O vas a ir por el Wario? Vas a ir por el I.K. Game number 5 tenemos Incineroar versus I.K. ¿Qué va a pasar acá en este Game 5? Esto, el Tidane acá va a ir a la final contra Gecko. Así que se juega en el todo por el todo acá. Game número 5. Arrancamos nomás. Sí. Da, ya está. Ya está. Ahora sí se juega todo, loco. Esta es la última. Es la última parte. Ah, Guilombo, gente. Quiero que en el chat estén todos re hypeados porque se viene el último, loco. ¡Uh! Un 50% de ese Comangrab. Mucho daño esto. Esto va a ser peligroso para I.K. Porque no puede hacer muy arriba porque el Revenge lo va a molestar. ¡Ay! Esto es un castigo. Sí, sí, Saibi. La pregunta es, mata no porque conecta la parte que manda para arriba. Otra vez, Doku en el lado izquierdo. Guarda con Juanca. Tenemos Dantrow y no hay conversión. El Revenge que no va a ser castigado. Esto es Upthrow. Tuki. Y no mata todavía. Por nada mata. No, hay que empezar a operación. Esa es la tacta. Ahí sí. Ahí sí. Mato. En esa situación, sí. Ahí guarda con el Revenge, Juanca, pero viene Doku con este Neart y creo que mató. ¿Tiene salto? Tiene salto. El Eruption que no va a conectar. Buen trabajo de Doku, pero no lo pudo llegar a conectar. Juanca está shieldeando en la parte derecha que está haciendo. Está buscando el parry y lo va a buscar Doku. No le importa. Quiere tomar el bait. Incluso si es un bait, se manda. ¡Ay, ay! Quería conseguir el Zero to Death. Quería conseguir el Downthrow y todo a Pee, pero no lo consigue. Doku se puso en mucho peligro ahí, pero el destino le acaba de sonreír. Continúa con la presión. Juanca en el borde. Cambiamos de escena. Muchas gracias, producción. Y ahora... ¡Ay, Doku! ¡Va a probar la Zoku! ¡Qué tempranito! Tempranito. Desafortunado el tema. Parece ser que le está dando ventaja a Juanca. Y guarda que estamos a un throw en el borde que podría ser el final de Doku. A menos que Doku empiece a jugar un Godlike neutral acá. Cuidado con esto. ¿Sí? El Downer no lo consiguió. ¡Ay, esto se terminó! ¡Esto se terminó! ¡Esto se terminó! ¡Se terminó! ¡Oguanida! ¡No, se va a ir! ¡No, no, no! Juanca consigue la eliminación de Doku quedando en tercer lugar y Juanca pasa a la gran... ¡Gracias!